¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Uy, qué pedazo de tarro que tuvo Córdoba, que tuvo Boca! ¡Milagro en el área de Boca! Una tras de otra tuvo Central, ¿no? El tiro de Pizzi, la pelota rebota. Viene Rivarola. Rivarola saca un zurdazo, Córdoba da rebote. La deja cortita, no puede de Bruno. Pizzi a colocar el palo y la pelota en las manos de Córdoba. Acá domina Colauti. Se la dejó a Traverso, aparece Riquelme. Pega el arco, Romy, no te dieron tiempo. Vos siga, Gaitán, de zurda y adentro, de zurda y adentro. ¡Gaitán, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡De zurda y adentro, Walter! Gana Boca, 1 a 0 a Rosario Central. Lo que se perdió Pizzi, lo completa Gaitán. Lo habíamos dicho, ¿eh? Que Boca iba a llegar alguna vez con riesgo y la resolución iba a ser diferente. El remate, Gaitán fue encontrando el hueco, acomodando la pelota con el empeine del botín zurdo, acariciando la pelota. Reaccionó bien Tombolini, pero igualmente no pudo evitar que la pelota se metiera en el arco. El 1 a 0 para Boca en la primera llegada seria, importante. Central tuvo su chance y no pudo marcar. Gaitán no lo festejó, porque empezó justamente en Central. Sacando la pelota que le mete Rodríguez, quiere pasar Riquelme, de hecho ya lo hizo. Frente a la marca de Dernil Quintino, Sichetto lo va a encarar a Muñoz Tafá. Acá está Riquelme. Se te fue Romy, un tiro de pino. Me parece que se la llevó Riquelme, me parece. A ver, ahí la tiene Riquelme pegadita al tío. No, la sacó Muñoz Tafá nomás. Riquelme para el tiro de esquina. Allá se ubica como siempre Burdillo. Lo estoy observando para ver dónde está Esquiabi. Allí está el tiro de Riquelme buscando el primer palo. Bueno, lo encontró, pegó en la cara externa del palo del arco de Rosario Central. Además de derecha la comba, lo que vería en la pegada. No pasó. Se comió el 2-1 el Chicho Serna con De Bruno. De Bruno que la cambia, la subida de Rivarola. Que ya es bastante repetida, se tendría que dar cuenta a Boca por ese sector. Acá está Rivarola. Limpió, jugó para Quintero, dominando Marcelito. Y otra vez para De Bruno. Pasó De Bruno. Chicho, llévatelo a tu casa, Chicho. A Medellín. La sacaron rápido. Erros, Arias al arco. Arias y el centro. Pizzi para el gol. Se pasó un rodijo, no entudo. Claro, ahora sería bueno que pateen al arco los muchachos de Central. Porque siguen tirando centros desde lugares propicios. Pareciera que si no es gol de Pizzi, no vale. La pide Pizzi. Y también la pide Rivarola. Pero el centro no es bueno. La pelota cae sobre la línea de fondo. Yo creo que la jugada de Serna era para tarjeta amarilla. Yo opino lo mismo. ¿Hablaste de Talleres, Alejandro? Sí. JJ y su cuerpo técnico más. Buján y el profe de la tercera en ese momento le iniciaron un juicio a Talleres por más de un millón de dólares. A pensar que Talleres le debe otro millón a Gareca. Un millón doscientos a Gareca, que fue lo que dijo ayer cuando se iba de la cancha de Chicago. Si me pagan lo que me deben, me voy. Si no, me quedo. Arias. Ganó Arias. Burdizzo que le alcanza. Pasó Arias. Pizzi solo. Pizzi solo. Pizzi. Mantrella. Me parece que esta noche olvidarte. NAFTA ESO 97 octanos. Máxima potencia. Yo quiero marcar que aquí no sé si hay responsabilidad de Pizzi, porque el centro es muy fuerte y la pelota le cae atrás a Pizzi. Porque se pasa. Se había pasado, bueno. Pero es complicado, ¿no? Atraverso que la deja. Riquelme que empieza a maniobrar. No lo deja pensar erros. Se frena Juan Román. Jugando Riquelme para Colauti, que se tira atrás para recibir. De primera para Schiavi, que saca apurado a cualquier parte. De cualquier manera le cayó la pelota a Martínez, que es un avión. Mucho más rápido Rivarol. Tombolini. ¿Cuánto señal? Nombraba Tombolini. Viste el señal de que Central lo tiene a Boca lejos de su arte. La tiró larga Tombolini. Llegaba Pizzi. Ahora Gaitán. Pasó Walter a toda velocidad. Alcanzó a pechizcársela Daniel Quintero. Para que salga Rivarol. Para que la ponga larga. Arias que le viene ganando a Schiavi. Va Arias. Lo estaba tomando de la camiseta. Espera Pizzi. ¡Arias! Hasta en Rosario evitar un gol. Se movió la red, pero del lado de afuera. Cuántas veces quieras, volve a vivir el fútbol en www.fútboldeprimera.tv Una flor de corrida de Arias, ¿no? Esta vez por la izquierda, el delantero de Rosario Central. Ganándole. Lo tenía agarrado de la camiseta Schiavi, mirá. Y lo soltó cuando entraban al área. Allí se acomoda Arias. Saca el remate fuerte. Quiere meter la pelota entre Córdoba y el poste. La pelota en la parte externa de la red. A ver qué pasa con esta del chelo. La pide Juan Román Riquelme. Viene para Juan Román. Giro bien Juan Román de Largo Quintero. Qué bien que le abrió. El toque adentro. Aparece Colauti. ¿Qué pasó? No pasó nada. Fue abajo Daniel Díaz y me parece que ganó bien la pelota. Esta es la jugada anterior en la que alguno pidió pena. Llega Daniel Díaz y toca la pelota. ¡Cuánto! ¡Daniel Díaz! Se fue Riquelme. Esta vez le va a pegar Walter Gaitán. Acá va Gaitán. Tiro de esquina. La venía sacando muy a Mustafá. ¡Vamos! 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 Te quedás en el área, ¿no, flaco? Habitante del área contral en los tiros de esquina. El flaco es tierno. Hace un distraído, Burdizo. ¡Viene el primer palo! ¡Calcada! ¡Vamos! 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 Este es el córner de Delgado. La pelota da en el poste y sale. A ver la cara de Bianchi. ¡Uh! ¡Hace Pucherito! ¡Uh! Otra vez comienza a manejar la pelota central, pero sin profundidad. Marcelo Quinteros, Arias, llega a Rivarol y el centro para Pipsi. ¡Ah! ¡Falta de Schiavi! Sí, sí, lo va a Riz. Primera amarilla en el partido. Sí, para el jugador de Boca, para Schiavi. No corre peligro, ninguno tiene cuatro en el equipo de Bianchi. A ver dónde va el tiro libre de Germán. Hay siete jugadores de central. Germán que la saca. ¡Sito gol! ¡Gol Arias! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario central! Cuando nadie lo esperaba, apareció el torpedo Arias. De zurda y a cobrar. 21 del segundo tiempo. Boca y central, 1 a 1. Por culpa del torpedo. Federico Arias. Una jugada preparada, ¿eh? ¿Cuánto que vale? Fíjense dónde Arias. Sale desde adelante de los defensores de Boca. Llega hasta el punto del penal y allí recibe el pase de Rivarola. Le da con la cara interna de la pierna zurda. No puede hacer nada Córdoba, obviamente. Absolutamente libre el jugador de central para convertir su primer gol en el campeonato. Metiendo la pelota junto al palo. El partido toma otra característica ahora. Hay tiro libre que favorece a Boca. Va a acomodar a Walter Gaitán. Están 1 a 1. 1 a 1. ¿Cuántos pedís? 3 o 4. Boca tiene a Gaitán para pegarle de zurda y a Riquelme para darle de derecha. Ya se fue Riquelme. Quedó Walter Gaitán. Le va a pegar Gaitán. Se mueve Schiavi en el área. Como siempre Burdizzo con el segundo palo. Se suma también Carreño. Aquí va Walter. Al arco centro. Al centro. Está Burdizzo. Está Cheto. Penal, dice Nadorran. Lo sacó Cheto a Burdizzo. Pero fue así. Te quiero ver Fabri. Vamos a verla con detenimiento. Ya va la pelota hacia el fondo. Allí están sueltos. Después empiezan a agarrarse. Da la sensación de que Cheto no lo deja cabecear a Burdizzo. Pero es una jugada muy complicada. ¿Qué pasa? Se toma su tiempo Juan Román Riquelme. Lo vas a gritar, ¿no? ¿Y cómo? No está fácil el partido, Carlitos. Pitazo de Madorran. Va Juan Román Riquelme. Larga carrera. Llega Riquelme. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Arriba a la derecha del arquero Tombolini. Sí, Carlitos, sí. A la Boca. Dos a una, Rosario Central. Si no es él quien. Juan Román Riquelme. Llegó a los 30 goles Riquelme en su campaña. Corta campaña en primera división. Tomó mucha carrera. El arquero Tombolini buscó el palo que había elegido Riquelme. Pero de la manera en que le pegó Riquelme es muy difícil alcanzar la pelota, ¿no? Traverso contra el jugador de central. La manejó bien para Riquelme. Acá va Riquelme. La pone para el cielo. El cielo y el gol. El cielo y el gol. ¡Gol! ¡Qué palito te comiste acá en la boca y bajo la lluvia, Chilo! Qué pase, ¿no, Riquelme? Impresionante. ¡Pizzi! Se equivocó Juan Antonio que no ha tenido un buen segundo tiempo. La sacaba a Traverso con Serna. De Serna viene para Riquelme. Se lo sacó de encima a Rivarola. Sigue Riquelme. La pide larga. Ahora Carreño. Ganó Carreño. El gol de Carreño. Penal. 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 Clarito penal. ¡Eh! Ni hablar. Le hizo Cachurra. Montó la burra a Díaz. Y todos los parientes de Cachurra. Un clarísimo penal. ¿Cachurra? ¡Cachurra! ¡Cachurra! ¿Cachurra? ¿Cachurra? ¿Le pegará fuerte como en el primer penal? ¿O le pegará a colocar? Incógnita que ya se van a develar en segundo nomás. Está en el zapato derecho, en el botín derecho de Riquelme. ¡Va Juan Román! ¡Se movió el travesaño! Sigue ganando Boca 2 a 1. Pegó en el travesaño el remate de Juan Román Riquelme. Que buscaba el mismo lugar en el penal anterior. Es cierto. Sí, sí, sí. No es común ver que Riquelme malogre un tiro penal. Cuántas veces quieras, volve a vivir el fútbol del www.futboldeprimera.tv Vamos a ver el remate. Ahí está. Fuerte, al mismo lado. También voló hacia ese sector Tombolini. Y la pelota reventó el travesaño. En ese arco le tajó uno a Costanzo. Pero Riquelme hizo el gol, ¿no? Claro, el rebote. Fue el único que había errado Riquelme. La toca hacia atrás Arias. Por acá viene Rivarola para meterle centro. Se prepara Schiaby. Pegó la pelota en Clemente. Y sale a toda velocidad Martínez. Acá va el negro Martínez. Aquí se la vas a dar. Está esperando Carreño. Prefiere jugar con Riquelme. Viene para el negro de nuevo. Esto es gol de Boca. Boca, gol, Boca, gol. Martínez que amaga. Contra Martínez. Gol. Gol. Golazo de Boca. Qué definición, negro. Qué digo, gol. Recontra, golazo. A la boca. 3 a 1 a Rosario Central. Qué lo parió, che. Qué definición. Qué definición de Martínez y qué pase metió Riquelme, ¿no? Entre todos los defensores. Por el mismo hueco donde se había filtrado Carreño. Generando el penal que desperdició Riquelme. Llega este gol de Martínez. Allí está el pase de Riquelme perfecto. No había defensores de central cerca. Martínez hizo la de uno que sabe. Amagó. El arquero fue al suelo. Y después, ya con el arquero caído e indefenso, tocó la pelota entre Tombolini y el poste izquierdo del arco de central. El gol de Martínez para terminar de darle forma a esta victoria de Boca. Dura, difícil ante un rival. Sólido en buena parte del encuentro. Gran gol de Martínez. 12 goles de Martínez en primero. Vitamina. Daniel Quinteros. Abriendo para Cheto. La juega para el Torpedo Aria. Una de las últimas y será para central. Pizzi se sigue moviendo. Acá está Vitamina. La picó Vitamina Sánchez. Salar con uno, muchachos, digo. Vea sacando Sarno. Riquelme. No hay más tiempo. Señoras y señores, ganó Boca nada más. Con un buen arbitraje de Fabián Madorran. Boca derrotó a Rosario Central 3 a 1. Goles de Walter Gaitán, Riquelme y Jorge Martínez. El Torpedo Aria para Rosario Central. Riquelme estrelló un tiro penal en el travesaño.